El Plan Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública es un proyecto que presentamos en el 2015 que se empezó a discutir ahora en la Comisión de Vivienda de Diputados y lo que propone es que, ante un déficit habitacional endémico que Uruguay tiene que ronda las 80.000 viviendas, más o menos, pero que no se modifica y ante un sector de la población que no encaja en ninguno de los planes de vivienda que existen nosotros colocamos ese sector de la población en aquellos que están entre un ingreso mínimo y una canasta familiar como ingreso familiar dirigido a ese sector de la población planteamos que el Estado invierta a nivel nacional en todos los departamentos con un plan nacional que la Agencia Nacional de Vivienda sea el gestor de este plan que las obras se liciten en cada departamento con empresas departamentales con mano de obra departamental y lo distintivo es que la cuota que deberá pagar el beneficiario por la vivienda la colocamos en el 10% del ingreso familiar o sea que no lo atamos al valor del inmueble sino al valor, a la capacidad de ingreso de la gente y estamos hablando y proponemos viviendas de calidad por construcción tradicional porque de esa manera no solamente resolvemos el tema de la vivienda sino que además generamos una cantidad importantísima de empleo directo en la construcción con todo lo que eso implica en la economía local con movilización de la economía, en trabajos indirectos en un sector importante de trabajadores que tiene un ingreso importante y que lo gasta en el lugar o sea, resolver el tema de la vivienda y achicar el problema de la desocupación como un plan nacional que debe contar con el respaldo de todos los partidos porque nosotros con un solo voto no lo podemos aprobar hoy tenemos un gran respaldo social y venimos construyendo un respaldo político algo muy importante para lo que son nuestras fuerzas el proyecto no prevé que haya ganancias que en definitiva la persona, el beneficiario tenga que pagar de repente tal vez el precio real de la vivienda o por encima incluso no, no, no este plan está colocando el subsidio en realidad es un subsidio a la vivienda de los sectores populares que no tienen acceso a ella por tanto, en 25 años pagando el 10% del ingreso van a ser poco lo que puedan pagar el valor completo de la vivienda pero el Estado así como invierte en esto recoge por otro lado beneficios muy importantes en la generación de empleo directo el Estado se está ahorrando seguro de desempleo, tarjeta del MIDE, problemas sociales en la planificación de la construcción urbana porque al tener un plan nacional que todos los años implica inversión en construcción de vivienda la planificación implica ahorros porque el desarrollo urbano no va a ser anárquico ni a partir de la situación de emergencia de ocupaciones el problema por ejemplo de las zonas inundables ¿cómo encarar esto con una perspectiva estratégica? que no sea todos los años repetir el mismo drama o sea, obviamente hay un subsidio a la vivienda pero hay para el Estado el retorno en trabajo, en recaudación en mitigación de problemas sociales en ordenamiento territorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!